Ok, bravo! Hola, qué tal amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en el Panteón Municipal A unos días de festejar el Día de Muertos, el 2 de noviembre Bueno, estamos a casi 4 días, muchos festejan Halloween Pero bueno, pues las fiestas mexicanas o las costumbres mexicanas es celebrar el Día de Muertos Bueno, el día de hoy estamos aquí unos días antes Porque muchas veces por pandemia u otras cuestiones pues cierran estos accesos Pero el día de hoy nada más hemos visto la participación como en 3 o en 4 tumbas de personas Que han venido a darles algún mantenimiento Y bueno, pues el día de hoy te vamos a mostrar un pequeño recorrido por aquí Por este Panteón Municipal aquí en Zapotlán el Grande Y bueno, pues regularmente hemos perdido bastantes personas Y son los días que nos podemos acordar un poquito más Que deberíamos de recordarlos siempre y a cada momento Bueno, pues este es el recorrido y espero que te guste un poquito Y lo hacemos con todo cariño y un gran abrazo virtual a ti que estás viéndonos El origen de esta celebración se remota a la época de los aztecas Quien en esta fecha rendían homenaje a las almas de los difuntos Que año con año visitaban el mundo de los vivos Esto fue aproximadamente hace 3000 años Bueno, regularmente muchas veces se festejan cosas que ni siquiera sabes Qué significan o por qué está O qué significado tiene cada una de ellas El día de hoy, bueno, te voy a explicar un poquito De este tema Y bueno, pues esperamos que Tú lo tomes a consideración Cada celebración que se tenga que hacer Y bueno, pues te estamos dando una muestra De aquí de nuestro Panteón Municipal Aquí en Zapotlán el Grande Donde ya hemos hecho algunas cápsulas Pero el día de hoy quisimos dar un recorrido Pero tuvimos ahí un par de sorpresas En otra ocasión estaremos viendo un poquito de la historia Porque hay muchas tumbas muy interesantes De personajes ilustres Y de años que tienen bastante A veces no sabemos ni cuánto Cuál es la tumba más viejita, ¿no? Para esto hay un libro Que lo están, creo que vendiendo ahí en la entrada del mismo Panteón En esta ocasión no nos tocó ver Alguien que nos pudiera atender Pero bueno El día de hoy te vamos a explicar un poquito de esto Así es que pon atención a la cápsula que tengo para ti Los mexicanos esperan este día de muertos Año con año Papel picado Flores de zempasúchil Calaveras de chocolate y azúcar Pan de muerto Agua, sal, veladoras Y los alimentos favoritos de los antepasados Llenan altares en su casa Y espacios públicos Con el único objetivo de recordarlos Y revivirlos en su regreso Para compartir con los vivos De acuerdo a las costumbres y creencias De la población mexicana El primero de noviembre Se recuerdan a los niños fallecidos Y el dos a los adultos Además en algunas regiones El 28 de octubre Se rememora a aquellos que murieron Por accidente o de manera trágica Y el 30 de octubre Las almas de aquellos que murieron Sin ser bautizados Y permanecen en limbo Esta es la información Que nos da la página Elpaís.com Aquí en México Para que te des una vuelta También nos menciona Que a partir del 7 de noviembre del 2003 La Organización de las Naciones Unidas Para la Educación La Ciencia y la Cultura La UNESCO Declaró el Día de Muertos En las Comunidades Indígenas Mexicanas Como Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad Y aunque muchos consideran Que el pasado prehispárico Influyó en demasía En la tradición de Día de Muertos En realidad esta tradición O celebración Es un ejemplo De sincretismo latente Entre la cultura hispana Y prehispánica Que el pasado prehispánica Bueno, después del sustote Que estuviste viendo ahí una imagen Pues vimos una persona Y vimos, digo que vimos Porque había bastantes personas ahí En la cual pues estaba No sé si disfrazada O se le había ido el tornillo Al bote o la verdad no sé Pero así estaba caminando en el panteón Durante todo el día Me tocó pues grabarla Yo dije, la vamos a seguir Si se desaparece pues Entonces ya la dejamos a su criterio Pero no, venía gente del otro lado No salió en la toma Pero bueno, no supimos realmente quién fue En el Estado de México La celebración del Día de Muertos Inicia desde el 31 de octubre Los panteones comienzan a estar llenos de personas Que van a decorar y limpiar las tumbas De los infantes que fallecieron Al día siguiente en turno Decoran los mausoleos y lápidas de adultos Es común ver mariachis y tríos Ofreciendo servicios para poder alegrar Un rato Algunos municipios del Estado de México Organizan programas culturales Para celebrar este día Como aquí en Zapotlán el Grande En estos días estuvieron pasando Algunas cápsulas y programas Relevantes a la historia De alguna de las tumbas importantes Y de la tradición que se ha manejado Aquí en la ciudad Esto lo puedes ver en la página De Canal 4 TV Donde bueno pues El profe Chu ya estuvo Dando algunos tips De esto Y aunque parezca Que estamos en una película De zombies o de terror Pues realmente así lucen Las tumbas en nuestro panteón Muchas son descuidadas O otras son olvidadas Y muchas de ellas Ni siquiera saben Quien estuvo ahí También pudimos ver El arreglo de alguna De las tumbas Tanto con tradiciones Que son de Estados Unidos Como el Halloween Y solamente una o dos Que realmente están limpias Cuidadas o recordadas Esperamos que ya la fecha De hoy que salió el programa Pues ya muchas de ellas Tuvieran el mantenimiento Que se les menciona Ya que también Pues puede ser un problema Para las personas que acuden A este tipo de lugar En ocasiones Que pues a veces no queremos Pero llegan a pasar Y puede ser un tipo de accidente Ya que muchas de ellas Aparte de mal cuidadas Pues realmente Este Pues no están en el estado adecuado Como para seguir Teniendo funcionalidad ¿No? Bueno Espero que me hayas entendido Te voy a dar unos tips O más bien te voy a decir El origen de algunas cosas Ok pues vamos a hablar Acerca del pan de muerto Existen varias versiones Del origen Pero muchas coinciden Coinciden que tiene Su origen en la época De la conquista Inspirado por rituales prehispánicos Hoy en día Es uno de los componentes Más importantes De las ofrendas Dedicadas en estos días El significado Y la forma El círculo Se encuentra en la parte superior Del mismo Es el cráneo Y las carillas O los huesillos De los lados Simbolizan al azar O el sabor Para recordar Ya a los fallecidos O sea Te estás comiendo Realmente Un pan De muerto Que estuvo Dedicado A ese tipo De rituales Así es que Bueno pues Ahí te lo estás Chopeando con chocolate Pero pues a lo mejor Ya te quita el encanto ¿No? Bueno pues Te invitamos a darte Un recorrido A estos tiempos El cual Pues como ya Te lo habíamos mencionado Y vamos a hablar Un poquito De las flores Porque lo vas a encontrar Afuera Sus orígenes En la ciudad de México Datan desde la época Prehispánica Donde se colocaban En altares Porque supuestamente Su color alberga El color de los rayos Solares Y por esta razón Se colocan caminos Con sus pétalos Con la finalidad De guiar a los difuntos A su camino Así como la película De Coco ¿No? Bueno Ok pues esto era Una cápsula informativa Recuerda que Cada uno es libre De lo que piensan Hasta pronto Un recorrido Un recorrido Un recorrido De lo que piensan Un recorrido De lo que piensan Un recorrido De lo que piensan Gracias por ver el video